¡Muy buenas a todos chavales! Aquí SpineFury y como estáis viendo un día más en el canal de TGN en Español Vengo a traeros un nuevo juego de Roblox al canal, como se llama, Natural Disaster Survival No tiene nada que ver, bueno, es muy parecido a Disaster Island, ¿vale? Pero en esta ocasión puede haber terremotos, puede haber remolinos de viento Puede haber meteoritos, aquí no para piratas, no, pero un momento Vale, por ejemplo, aquí viene el viento, compañeros Aquí estoy escuchando viento Deciros, suscribiros al canal para no perderos en ningún vídeo Y quiero que apoyéis con el botón de like para saber si queréis más Roblox en el canal, ¿vale? Yo me lo paso bastante bien, me divierto bastante en mi canal, lo estoy subiendo Por si queréis pasaros que lo tendréis también en la descripción, ¿vale? Entonces podéis seguirnos en Twitter, en Facebook, todo, todo en la descripción Vale, aquí, bueno, bueno, rayos, rayos Bueno De esta no me puedo librar De esta no me puedo librar Creo que no Creo que no ¿Dónde están cayendo los rayos? A ver Vale, me quedo aquí Me quedo aquí porque Bueno, 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 bueno A ver Con suerte que no caiga por aquí Porque estas personas están aquí quietas ¡Uy, no! Ha caído uno justamente al lado y no quiero que me caiga Esa antena se supone que debe de hacer un para rayos Esa antena debe de ser un para rayos Y no, no lo es No lo es, compañero A ver, a ver O si Si cae aquí es que no es un para rayos ¿Vale? Porque más bien parece una cerilla Vale, tranquilo, compañero Vámonos Crick criminal Bueno, 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 bueno Por aquí están volando Vale Yo creo que vamos a sobrevivir Bueno, aquí Vale, ha roto uno de estos Esto yo creo que sería para gasolina o algo Pero no tiene nada dentro Vale, me estoy viniendo muy arriba, eh Me estoy viniendo muy arriba Y como me da un rayo Vale, parece que la torre no ha dado En la torre sería buena idea Vale Aquí me están enviando solicitudes de amistad Ya sabéis Spine for YouTube ¿Vale? Podéis seguirme Para jugar conmigo Por cierto Aquí voy a aceptar a esta amiga Perfecto Bien Amiga nueva Vale, a ver Por ahora no me está dando ningún rayo Y hemos sobrevivido Eso es muy importante ¿Vale? Hemos sobrevivido Y eso quiere decir que Por ahora vamos bien La primera partidita Mola bastante Hemos recibido 18 puntos Mmm ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Que vamos a ver el siguiente Se me han subido aquí arriba Compañero Hola, ¿qué tal? No te subas encima mía ¿Vale? A ver qué es lo que toca ahora Los terremotos me molan bastante Party Palace El siguiente mapa Party Palace Vale, fiesta en el palacio ¿No? ¡Vamos! Entren todos Estamos en Disney World Disneyland Paris También hay uno por Estados subidos ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Quién le da la palanquita? ¿Le hay palanquita? ¿Le hay palanquita? Esto lo debe de activar ¡Eh! Cuidado Vale 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 Por ahora todo bien En el parque de atracciones Todo muy bonito En el parque de atracciones En el agua ¡Mira! ¡Soy un pez! ¡Soy un pez! No me puedo acasar, ¿verdad? No ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? No lo sabemos Pero creo Que va a venir un viento Y se lo va a llevar todo hacia delante ¡Meteoritos! ¡Bueno! ¡Bueno! Ahora tenemos que mirar hacia arriba Que no nos caiga un meteorito Que eso ya lo veo difícil Vale, vamos Aquí Cuidado Cuidado Esto ¡Mía! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mía! ¡Mía! Si cae aquí un meteorito Rompe la caza Y nos mata a nosotros ¿No? ¡Mía! ¡Mía! ¿De quién eres? ¿Mía o de alguien? Voy a salir Me la juego A ver Tranquilo, ¿eh? ¡Aquí al lado de la estatua! ¡Se me cae a mí! ¡Le cae a la estatua! Yo creo que no le importará nada Un meteorito Matarme a mí O a la estatua Vale, por aquí voy bien Por aquí voy bien Yo tengo que sobrevivir a esto ¿Y esta gente ¿Qué hace aquí sentado? Es como un reto, ¿verdad? ¡Mía! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Yo voy con Mía ¡Oh! ¡Oh! ¡Mía muerto! Aquí Sentado A ver Caerá un meteorito aquí Yo creo que esto ya es un reto, ¿verdad? ¡Ay! ¡Fuera! ¡Vete! Me he asustado Me he asustado un poquito, ¿eh? Yo creo que aquí no me va a hacer nada Aquí no me va a hacer nada Debajo del árbol ¡No! Bueno Los rayos vienen siempre a los árboles Los meteoritos no sé Dónde suelen caer Mirad Que al que coja Los revienta, chaval Voy a mirar hacia arriba Para que no me haga ¡Bien! ¡Sí! Bueno Mola Mola bastante ¿Por qué? Porque ahora mismo Hemos pasado los dos niveles Que hemos jugado ¿Vale? Y eso me mola bastante Entonces Ahora tendrá que venir un tercero Ahora tendrá que venir un tercero ¿Y el mapa de qué se va a poner? Pues ahora lo vamos a ver Compañeros Mira, estas alas me molan Furious Estación Estación Furiosa Eso quiere decir Que vamos a estar En un cohete espacial No No hay un cohete espacial No No es una estación Es una estación Es una estación de servicio ¿Vale? En la cual Pero que no venga un viento A ver ¿Qué vendrá? Vale Esto se ha roto Esto se ha roto Entonces Si viene una ola gigante ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos aquí? Porque yo creo que se lo llevará todo A ver Si viene una ola gigante Nos podemos poner aquí arriba Pero no sé Qué es lo que va a ocurrir Ahí hay uno Ese hombre ¿Cómo ha llegado allí? Vale Vamos a subir Ah, vale Que si se cae alguien ¡No! ¡No! Es que no ha empezado todavía Vale A ver qué es lo que había Airquake Vale Un terremoto ¿No? Yo creo que no va a sobrevivir nadie Tío Vale, vale Se va a caer en la estación Se va a caer en la estación Yo he muerto Antes de que empezara El desastre natural Vale Pero es que aquí Se va a caer en la estación Compañeros R Adiós Bueno, bueno, bueno A ver quién queda A ver quién queda Mira, mira, mira Cómo se van Yo Es que Es que Es que Un desastre natural, eh Bueno, se llama el mapa Natural Disaster Es un desastre natural Pero es que esto sí es un desastre natural Porque es que Van piezas hacia allí Piezas hacia aquí Piezas hacia allí Algunos se caen al agua Y como estoy surfeando Encima de una pieza Como he visto Hay uno Que se ha caído también Vale Van a quedar algunos, eh Van a quedar algunos Y no es que sea Muy difícil Pero, claro Hay que tener cuidadito Yo he muerto Antes de comenzar Porque me he subido A la torre grande Que no quería subir Pero digo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y a ver qué tal Vale, vamos a ponernos Por aquí arriba Perfectito Perfectito A ver Vale, vale, vale Todavía van Hola Que quiero llegar Que quiero llegar Compañeros Quiero salvaros Quiero salvaros Pero no Hola señora ¿Qué tal? XDDDDDDDD Tienes un barquito de papel Vale Por aquí han sobrevivido Algunos Vale Menos que antes Al menos que antes Al parecer este era más difícil Yo he muerto Antes de comenzar Pero no importa nada Porque vamos con el siguiente Y a ver qué tal Vamos a comenzar Con este nuevo vídeo Bueno, el vídeo Con un nuevo mapa Estáis viendo aquí A ver qué es lo que hay Hola, ¿qué tal? Santi Si yo te empujo Vale Vale El cohete espacial Hacia la luna Hacia la luna Compañeros A ver qué viene ahora A ver qué viene ahora Yo digo que viene Terremoto No va a venir Va a venir un huracán Va a venir un huracán De viento gigante Aunque esa nube Es de Relámpagos Esa nube Es de Relámpagos De Relámpagitos A ver Qué es lo que está ocurriendo Que no me Compañero Que yo antes me maté Y mucha gente Con las alas Con alitas 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 de pollo Le subo por aquí Puede morir No, 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 no No invente Furin No invente Porque antes Oh Vale Vale Un tornado Un tornado Y dónde va Dónde va Dónde va Dónde va Dónde va Dónde va No me coja No me coja Viene para mí Viene por mí Viene por mí Vale Se ha ido Se ha ido el tornado El tornado Se ha ido Voy a coger hacia aquí detrás Vale Que te puedes caer Compañero Se va por ahí Ahí está la otra esquina Está en la otra esquina Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por el centro No Vete hacia otra esquina Aquí Sin que nos haga daño Y nos vamos a poner aquí Saltando Saltando Oh Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Uy 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 Como me he liberado Uy Como me he liberado Y vamos a ir ahora Hacia aquel lugar Que es de donde viene el tornado Y no creo que venga de nuevo Vale Vale Por aquí quedan algunos Oh 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 Vale Hacia la esquina Hacia la esquina Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Vale Perfecto Vale Están muriendo Y Quedan poquitas personas Eh Quedan poquitas personas Y a ese compañero de allá arriba No sé si va a morir Vale Parece que no Parece que no Yo me voy a poner por aquí Con esta gente Que parece que son pro Hola Anemic Sander Que tal Que tal compañero Y tu que tal Bien El número uno Number one Compañeros Number one En este mapa Perfecto Perfecto Vale Genial Lo hemos pasado Vale Hemos sobrevido Hola que tal Compañera Que tal Vale Aquí se llama Otis Grass Y Batman Drone Vale Tiene el nombre de Ese nombre es de De farmacia ¿No? De farmacia De De productos de farmacia Cuando te tomas algo Para el resfriado Pues bueno Aquí Vamos a ver Que tal A ver Esto parece una carrera De algo Ah Mira los cose Mira los cosecitos Mira los cosecitos Vale Me quiero montar Me quiero montar Me quiero montar Me quiero montar Vale Para cogerlo Para cogerlo ¿Cómo te montas? No Este no funciona Este no funciona Yo quiero que funcione Yo quiero que funcione Yo quiero que funcione Vale Pues no Parece que no Parece que no lo puedo coger Parece que no lo Este es el único Que te ha variado ¿O qué? Vale A ver Una tecla tiene que sentarse Cachis Mi cachis Mi cachis Yo quiero correr Con el cosecito A ver si alguien lo coge A ver si alguien lo coge No me diga Que he cogido el único cose No Vale Adelante Déjame montarme Contigo Déjame montarme Contigo Vale Ahora sí Vale Un volcán en erupción Oh 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 Vale Van a caer piezas De las cuales A mi me van a dar alguna Seguro Vale Me pongo aquí detrás de hecho A ver si me puedo librar Oh oh Alguien me ha dado Me ha dado algo Me ha dado algo Porque me ha dejado La vida De Que si me rozas algo Me mata Vale Yo creo que aquí detrás de la pared El volcán en erupción No me da Vamos a intentarlo Aunque tengo poca vida Compañera Tres chicas Tres chicas Para mi Ole Malena Herrero Que tal A ver Bien A ver Que tal Vale El volcán parece que está bastante Enfadado Vale Porque tiene bastantes Padraditos Entonces Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado De que no nos caiga algo Porque ya estamos con la vida Al límite Al límite de lo imposible Compañero Al límite de lo imposible Y como todo eso Caiga por aquí Creo que la vamos a palmar Rápido Vale Algunos se han librado Mira, mira Como ha pasado la pieza Rectangular Por delante de mi cara Mira, mira, mira Mira, mira Uy, uy, uy Esto es Del volcán Levántate Levántate Lea Lea Me gatea Me gatea Venga, Lea Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Papi Aquí no me da Bien, compañeros Bien Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Sobrevivir A todos los mapas Menos a los que yo Mismo me suicide Vale Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Like, favorito Compartirlo Como otros amigos Si queréis más Natural Disaster Que lo he tenido que mirar Porque me confundo con Disaster Island O Natural Disaster ¿Vale? Entonces Si queréis más vídeos Dejad vuestro like Comentarios Y ya sabéis Suscribiros Y en la descripción Todo para seguirnos Un saludo Adiós 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 Adiós